Estamos con Herminio Díaz-Zabala, que ha seguido la carrera muy muy de cerca. Ya estamos aquí por la noche, ¿no? Con Manuel Moreno. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Sí, llegamos ayer por la tarde y hemos estado disfrutando de esta carrera, que bueno, es una de las más bonitas y de las mejores del calendario español y un año más ha quedado patente. ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has visto la carrera? Bueno, ha sido una carrera muy movida, ha habido muchísima batalla, como suele ser habitual en el campo amateur. Y bueno, lo que pasa es que con el día tan bonito que ha hecho y demás, propicia que sea más difícil que se rompa la carrera. Y bueno, el desenlace es muy bonito. Creo que ha ganado Lobato, además, con autoridad. Y bueno, lo que os decía, es una carrera que tiene todo para ser una de las mejores carreras y lo demuestra año a año. Continuos demarrajes, pero no han conseguido fructificar, ¿no? Hasta el final, ¿no? No, por eso quizá es una carrera que, aun haciéndose muy dura, le falta un punto de un poco más de dureza para romperla definitivamente, que creo que, bueno, tiene también su cosa bonita, pero sí que al final son muchos kilómetros de sube y baja y se acaba haciendo muy, muy dura. Igual eso, bueno, pues con un día muy bueno como el de hoy, sin nada de aire, cuesta más que se rompa mucho y es más propicia para una llegada al sprint. Pero yo creo que eso también es bonito e interesante, ¿no? Ver un sprint como el de la carrera de hoy, creo que también merece la pena y es bonito. ¿Qué recuerdos te trae? Porque esta es una prueba que es clave para dar el salto al mundo profesional. ¿Qué recuerdos te trae cuando has visto a los chavales correr, pelear, por dar ese difícil salto al profesionalismo? Bueno, la verdad es que a mí el ciclismo sigue siendo mi mayor pasión, ¿no? Entonces sí que me gusta disfrutar del ciclismo, espero poder volver a disfrutar del ciclismo desde el punto de vista profesional y si no, pues mira, por lo menos seguiré viviendo este mundillo y conectado a este mundillo que es lo que más me gusta hacer y con lo que disfruto. En este año se ha intentado promocionar el paraje natural de Sierra Mágina. Mira, ¿qué te ha parecido lo que has tenido oportunidad de ver? Porque también la clásica es un excelente escaparate, ¿no?, para fomentar el turismo en esta provincia jiannense. Desde luego y es de lo que hay que aprovecharse, ¿no? Tanto los organizadores como las zonas a promocionar, ¿no? Es una zona, yo ya la conocía, ya he pasado por ahí, había pasado bastantes veces y a mí particularmente sí que es una zona que me gusta bastante. La zona de sierra de aquí de Andalucía es una sierra que sí que me gusta, me gusta mucho.